¡Hola gente! ¿Qué tal? Cerramos la semana con un recién llegado a la región. Ustedes ya lo están viendo en imágenes. Es el Kaigi E5. Este sedán será el primero de la marca en el hermano país de Chile y se especula que pueda llegar también al Perú. Recordando que aquí ya contamos con el Sub-Kaigi X3. Bien, ¿que trae de nuevo el Kaigi E5? A continuación voy a darles todos los detalles, pero antes de ello quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, continuemos. Este E5 busca ofrecer una buena propuesta de valor en un formato tradicional, con lemes guiños deportivos. Su cuerpo de 3 volúmenes está claramente marcado, mide 4.66 metros de largo, de los cuales 2.7 están entre sus ejes. El fabricante declara 455 litros de capacidad en el maletero. Destacar además que este modelo es la evolución de lo que conocimos como Cheria Riso 7, aunque comparten la misma plataforma con este modelo. Ahora ofrece un diseño más moderno y cuenta con más tecnología. A nivel de diseño exterior cuenta con grupos ópticos con tecnología LED, parrilla hexagonal cromada y una toma de aire en el frontal para ayudar a la refrigeración. Por el costado se aprecian llantas de aleación de 17 pulgadas, manillas del color de la carrocería, bisel cromado en las ventanas y espejos retrovisores con intermitente. Mientras en la saga también dispone de afiladas luces LED. Por dentro tiene una terminación bitono con butacas de apariencia deportiva. En el salpicadero yace una pantalla de 10.25 pulgadas, aunque el cuadro de instrumentos se queda con un computador a bordo monocromático. Cuenta con aire acondicionado, cargador inalámbrico, cámara 360 y freno de mano eléctrico. En materia de seguridad cuenta solo con dos airbags frontales, aparte de los obligatorios frenos ABS con EVD. Usa el motor de 1.5 litros turbo de 145 caballos y 230 Nm de torque. Asimismo se asocia a una transmisión manual de 5 velocidades o a una automática tipo CVT de 9 marchas. Respecto a los precios, con la caja manual tiene un precio base de 13.700 dólares, mientras que la automática marca los 14.400 dólares. Esto es lo que se sabe de nuevo que hay GE5. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Creen que llegará al Perú? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima gente. Chau.